¿Cómo están? Buenos días, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver cómo están las condiciones de tiempo. Les presento la imagen de satélite, que es lo que está sucediendo al frente de FFN24 con características de estacionario. Empieza a retirarse del territorio nacional, pero el momento continúa afectando al sureste de la República. Solamente con incremento de nubosidad tenemos evento norte, que es impulsado del Golfo al interior de la República Mexicana, provocando fuertes vientos en la región sur y también provoca la entrada de humedad. Por lo tanto, se presentan fuertes lluvias, que más adelante les voy a presentar la imagen de humedad. Pero tenemos el nuevo sistema frontal número 26, que va ingresando sobre la región noroeste del territorio. Este nuevo sistema está provocando incremento de nubosidad y también descenso en las temperaturas. Al momento ya empieza a cubrir la mayor parte de la región noroeste con cielo completamente nublado. Ya arroja nubosidad hacia el interior de la República Mexicana para el norte y noreste del territorio. También, como les acabo de mencionar, el evento norte provoca mucha nubosidad sobre la región sur y sureste de la República Mexicana, donde está generando fuertes lluvias solamente en la región sur del territorio nacional. Solamente estas condiciones de fuertes lluvias se presentan durante el día de hoy. Pero en nuestra región, ¿cómo van a estar las condiciones para Nuevo León? En Lampasos, la temperatura mínima es 5, la máxima llegará a los 14 y la misma temperatura máxima que se presenta en Linares. China de los 5 a los 16 con un cielo medio nublado. En Doctor Arroyo, la temperatura mínima está marcando tan solo 6 grados centígrados, pero se mantiene en condiciones muy estables alcanzando los 18 grados centígrados con un cielo medio nublado. En Coahuila para Piedras Negras, la temperatura mínima es muy fría de tan solo 3 grados centígrados. En la tarde, el termómetro llegará a los 15 grados. Máxima de 14 para Monclova con un cielo medio nublado. Saltillo, una temperatura que está marcando tan solo 2 grados, pero por la tarde se elevará a los 13 grados centígrados. Y también se mantiene en condiciones muy estables con cielo parcialmente nublado, al igual que en Torreón, pero la temperatura mínima es de tan solo 6 grados y la máxima llegará a los 16. En Tampico, para Nuevo Laredo, de los 4 a los 15. Máxima de 14 en Reynosa, Ciudad Victoria, un cielo parcialmente nublado. En Tampico, se presentan condiciones completamente diferentes, cielo completamente nublado, acompañada de lluvias de los 12 a los 16 grados. La misma temperatura máxima para Miguel Alemán, pero aquí se presenta un cielo despejado. El astro rey a todo su esplendor y en Matamoros, de los 7 a los 13 grados centígrados. Para Texas, temperaturas mínimas muy frías, sobre todo en Dallas, la mínima es de 1 grado centígrado y la máxima llegará a los 14, alcanzando los 17 en San Antonio. En Austin, de los 3 a los 14 grados centígrados, con un cielo completamente libre de nubes. En Houston, de los 3 a los 16. En Browseville, se presentan lluvias durante la mayor parte de este día y temperaturas y condiciones estables, tanto para Laredo, McAllen y Roma. Las mínimas están oscilando de los 4 a los 6 grados centígrados y las máximas van de los 15 a los 16 grados. Al momento, el termómetro mantiene tan solo 10 grados centígrados al sur de la ciudad sobre las instalaciones de Azteca Noreste, con una humedad relativa que empieza a bajar al 76%. El viento se mantiene en calma y la humedad relativa también se mantiene, como les acabo de mencionar, baja que empieza a bajar, pero la presión atmosférica es alta de 1.026 miliwares. La temperatura máxima de este día llegará hasta los 16 grados. Condiciones y temperatura muy agradable para este día, pero durante la tarde y noche el cielo estará con muy escasa nubosidad y el termómetro va a descender a los 11 grados centígrados. Disfrute de este inicio de semana, que para el día de mañana a martes se mantienen condiciones estables. De los 9 a los 14. A partir de este miércoles, cambia el pronóstico. Cielo completamente anulado, acompañadas de lluvias de los 8 a los 14 grados centígrados. Para este regreso a clases, tomen muy en cuenta que este jueves también se esperan lluvias en Monterrey de los 10 a los 16 grados centígrados, pero mejoran rápidamente las condiciones para el fin de semana. El día viernes, de los 11 a los 19, con un cielo medio anulado y una máxima de 21 grados centígrados para este sábado. Excelentes condiciones durante este fin para que ya empiece a organizarlo. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Si a esta hora o la mañana están desayunando, que tengan muy buen provecho. Gracias. 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 Gracias.